En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente, y espíritu alunción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios, un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Hoy vamos para nuestra lección número 18, el valor de la mortificación. Vamos a hablar de un tema que desafortunadamente ha estado bastante olvidado hoy, que muchas veces pareciera un tema del pasado, pareciera que ya no fuera necesario hablar de esto, pareciera que el tema de las mortificaciones, de los sacrificios, de los ayunos, es un tema de una espiritualidad como anquilosada en el tiempo, de una espiritualidad del pasado, que no correspondería a una espiritualidad renovada y fresca como la que tenemos hoy. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a ver si es necesario todavía hablar de estos temas. Vamos a ver si esto es un mandato bíblico. Vamos a ver qué dice la Iglesia al respecto. Quiero empezar diciéndoles que cuando leemos las vidas de los santos, normalmente uno ve en las vidas de los santos tremendas mortificaciones, grandes sacrificios que ellos hacían, ayunos prolongados, vigilias extendidas. En ocasiones, mortificaciones más dignas de admirar que de imitar. Entonces, muchas veces se ha acusado a este tipo de mortificaciones en los santos como de un cierto masoquismo, como de no comprender una dimensión positiva del cuerpo, sino de ver el cuerpo como algo malo, algo que se debe castigar. Y entonces sería como que esto era un pensamiento del pasado, pero hoy entendemos que el cuerpo es bueno y por consiguiente ya deberíamos dejar de hacer todo esto. Pero si nos ponemos a ver, en realidad nosotros hoy estamos también haciendo muchos sacrificios permanentemente. Yo veo enorme cantidad de personas que dejan de comer alimentos deliciosos, se someten a dietas estrictas, dejan de hacer actividades muy buenas, muy ilícitas, y todo esto por la salud del cuerpo. Todo esto, digamos, por una salud física. Y cuando la persona se somete a unas dietas extremas por salud física, todo el mundo aplaude. Por la salud física, muy bien. Aplauso. Por extremo que esto parezca, es súper bien visto hoy. Pero cuando alguien hace un pequeño ayunito, cuando alguien hace una pequeña mortificación, cuando alguien hace a pan y agua un ayuno de un día, no, esto es fanatismo, esto es una espiritualidad del pasado, esto no es comprensible hoy, esto es un desprecio al cuerpo. Entonces, si es por la salud física, muy bien. Pero si es por la salud espiritual, fanatismo. Esa es la mentalidad del hombre de hoy. Esa es la mentalidad mundana que nos ha venido atacando. No, no, vamos a entender adecuadamente el tema de la mortificación, porque es cierto que se pueden caer en extremos, pero pasamos tal vez de un extremo, de una mortificación extrema, de una mortificación en un sentido bastante fuerte, al extremo de ya ni hablar de ella, y cualquier tipo de cosa que me genere algún tipo de incomodidad, de sacrificio en la espiritualidad, habría que desecharlo. Entonces, ¿qué es esto de la mortificación? La palabra mortificar significa eso, dar muerte, hacer morir. ¿Y qué hacemos morir en nosotros? ¿Qué hacemos morir en nosotros? Lo que hay que hacer morir en nosotros es precisamente las inclinaciones desordenadas que tenemos. Y no hay que ser muy católico para darse cuenta que nacemos con unas ciertas inclinaciones desordenadas y necesitamos hacer morir en nosotros esas inclinaciones desordenadas. San Pablo nos explica que hay como un combate dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. Y acá hay que entender muy bien que no es propiamente entre el alma y el cuerpo. Lo dijimos y lo repetimos. Cuerpo y alma son una unidad sustancial en el hombre. El hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Qué es lo bueno en el hombre, el cuerpo o el alma? El cuerpo y el alma, porque ambas dimensiones conforman al hombre en su plenitud. El cuerpo, la materialidad de nuestro cuerpo, no tiene en sí mismo nada de malo. Al contrario, es un regalo de Dios, es templo del Espíritu Santo donde Dios habita. Es tan digno que es presentado el día del bautismo a la iglesia y después cuando nos morimos es presentado nuevamente antes de ser sepultado y despedido de manera digna. Esperamos que este cuerpo se una a esta alma el día de la resurrección. Cuando se muere, la persona separa el cuerpo del alma, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 10.05, pero después esa alma se volverá a unir a ese cuerpo en la resurrección final. Significa que nosotros estamos llamados a estar integrados. Entonces, acá vamos a mortificar no propiamente nuestro cuerpo material, vamos a mortificar nuestra carnalidad. Y nuestra carnalidad no tiene que ver exclusivamente con nuestro cuerpo material. Nuestra carnalidad tiene que ver con esas inclinaciones desordenadas que aparecen dentro de nosotros, que luego también se expresan en nuestro cuerpo, pero que no son propiamente el cuerpo. San Pablo dice en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26, lo siguiente. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Miren esta confrontación que hay dentro de nosotros. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertinaje sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, iras y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ven, todo eso es lo que podríamos llamar el espíritu carnal o la carnalidad en el hombre. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Por eso hay que hacer morir ese tipo de cosas, mortificarse, hacer morir este tipo de cosas. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. ¿El cuerpo? No, no, no. El espíritu carnal con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Miren qué cantidad de cosas las que nos dice San Pablo y qué luz recibimos. Entonces, ¿qué es la mortificación? Es hacer morir en nosotros precisamente esos apetitos desordenados que San Pablo llama los apetitos de la carne. También lo llama en otra parte el hombre viejo que lucha contra el hombre nuevo. El viejo Adán que lucha contra la nueva criatura renacida en Cristo. Y esto es un combate. Job, capítulo 7, versículo 1, es uno de los versículos de la Biblia que más me gusta respecto a esto porque dice combate es la vida del hombre sobre la tierra. Combate, lucha, batalla es la vida del hombre sobre la tierra. Y en eso precisamente consiste la mortificación en un combate, en una lucha, en una batalla contra ese espíritu de la carne, contra ese espíritu carnal. ¿Ok? Ahora bien, esto no es del pasado porque Jesús mismo nos pide que mortifiquemos, es decir, que demos muerte a todas estas tendencias. Y nos lo dice en el Sermón de la Montaña. Saben ustedes que en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6, 7 y 8, están dedicados a algo que se llama el Sermón de la Montaña. Es un bellísimo donde el Señor nos enseña, digamos, la nueva ley del amor. Y ahí nos habla el Señor de cómo mortificarnos. Nos dice, por ejemplo, que debemos mortificar nuestra inclinación desordenada a la lujuria. Mateo 5, 28. Escuchen lo que dice el Señor. Señor, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor nos está diciendo que tenemos que hacer morir en nosotros esos deseos carnales desordenados. Nos pide que hagamos morir en nosotros la cólera. Mateo 5, 22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado será reo de la jehena del fuego. O sea, se condenará. El Señor está diciendo, mortifica tu cólera. Que mortifiquemos el odio. Mateo 5, 24. Pues, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces, ¿has morir en ti? Debo hacer morir en mí el odio. También, ¿debo hacer morir en mí el orgullo? Mateo 6, 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Hacer las cosas para que me vean esa vanidad, ese orgullo de ser visto. Hay que mortificarlo. Hay que mortificar la hipocresía, el deseo de parecer como buenos ante la gente, de parecer santos. Mateo 6, 5. Recuerden que todas estas citas bíblicas están en la descripción del video. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Ya reciben su paga. A eso es a lo que el Señor se refiere. En Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando dice El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Eso es la mortificación. Negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. No existe una vida espiritual cómoda, no existe eso de una vida espiritual placentera, exclusivamente llena de regalos y cosas lindas, sin cruz. No, no, no. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin mortificación. Lo curioso es que el mundo te promete amor y te da cruz. En cambio, Cristo te promete cruz y te da amor. Cristo te dice ven, carga mi cruz y lo que termina recibiendo es su amor. El mundo te dice ven, disfruta del placer y lo que recibes al final es la cruz más grave y más brava de las ataduras, de los desamores, de ser defraudado, de las enfermedades. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Finalmente vamos a cargar una cruz. Es mejor cargar la cruz de Cristo porque su lluvia es suave y su carga es ligera. La mortificación en la fe es mínima al lado de las cruces del demonio que pone a sus secuaces. Cuando hemos estado en el mundo, ¿cuánto hemos sufrido? Ahí sí que ha habido sufrimientos, penurias y tristezas, hondas, que sólo por la misericordia de Dios y por su gracia hemos logrado sanar. Hemos logrado sanar. Digamos entonces que la mortificación es necesaria para cuatro cosas, para muchas más, pero vamos a concentrarnos en estas primeras cuatro cosas. Primero, con la mortificación sanamos las consecuencias del pecado original. Con la mortificación sanamos las consecuencias del pecado original. Lo hemos dicho hasta el cansancio. No sé si te has dado cuenta de la importancia de conocer adecuadamente el tema del pecado original para comprender nuestras acciones, para comprender la redención, para comprender incluso el diario de vivir de nosotros. Saben ustedes que nuestros primeros padres fueron bendecidos con un orden maravilloso, una relación estupenda con Dios, con la creación, consigo mismos, con el prójimo y el pecado original rompió todas esas relaciones. Luego vino Cristo y nos redimió. Al redimirnos, entonces nos concedió la gracia de volver a tener nuestra relación con Dios. Sin embargo, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el catecismo nos dice que aunque volvimos a la relación con Dios porque ahora tenemos el misterio de la gracia santificante dentro de nosotros, eso es lo que recibimos en el bautismo, las consecuencias del pecado persisten en nosotros y nos llaman como a un combate, como a una lucha, como a una batalla. Entonces, ya tenemos la gracia de Cristo, pero seguimos experimentando en nosotros unas tendencias que nos llevan precisamente al placer desordenado, al poder desordenado, al tener desordenado. Hay esas tendencias dentro de nosotros. Antes de la redención de Cristo, los esfuerzos humanos eran insuficientes para vencerlas. Después de la redención de Cristo, con la ayuda de la gracia, tenemos la fuerza para vencerlas definitivamente. ¿Para qué es necesaria entonces la mortificación? Es necesaria para lograr vencer esas inclinaciones desordenadas. Cuando uno se somete a un ayuno, cuando uno se somete a un rosario donde se pone de rodillas en el quinto misterio, cuando uno experimenta un poquito de frío y en vez de abrigarse inmediatamente, uno dice, bueno, me voy a mortificar un poco, de alguna manera uno lo que está haciendo es fortalecer la voluntad. Esa voluntad que nace debilitada por el pecado original necesita ejercicios. Claro, si uno solamente se da placer en la vida, si uno solamente se da gusto en la vida, si uno a todo lo que, digamos, sus tendencias le piden le va diciendo sí a la comodidad, a todo lo que me apetece para comerme lo como, todo lo que me apetece para beber lo bebo, todo, uno no va a ejercitar su voluntad. Al no ejercitar su voluntad, entonces, si en lo lícito no hemos sido capaces de mortificarnos, no hemos sido capaces de frenarnos, cuando aparece lo ilícito entonces ya no nos acostumbramos, ya no ejercitamos la voluntad, el músculo de la voluntad no se ha ejercitado y por consiguiente, cuando aparece lo ilícito caemos desastrosamente. Por eso es absolutamente necesario mortificarse para sanar en nosotros ese desorden. Digamos que por el pecado original, el sentimiento, las pasiones quedaron de alguna manera dominando la voluntad. Con la mortificación, la voluntad vuelve a ser dueña de las pasiones. Claro, no solo la mortificación, sino la ayuda de la gracia, la fuerza de la oración. Pero repito, esto es una experiencia humana incluso. Tú te das cuenta que si eres capaz de negarte algunos placeres lícitos, entonces más fácilmente llegarás a negarte algunos placeres ilícitos. Pero quien no se mortifica en los placeres lícitos no será capaz más tarde de negarse a los placeres ilícitos. O sea que la mortificación acá no tiene que ver solamente con negarnos al pecado. La mortificación va más allá. La mortificación va incluso a enseñarnos, a privarnos de algunas cosas lícitas para ejercitar nuestra voluntad, para ser capaces, para ser valientes, para que al momento en que venga la tentación seamos capaces de resistir. Pero también la mortificación nos ayuda a sanar las heridas que nos dejan los pecados actuales. Es decir, ya no el pecado de nuestros primeros padres que ocasionó ese desorden en nosotros, sino esos pecados que nosotros cometemos que también nos inclinan desordenadamente a ciertas cosas. Piensa tú, por ejemplo, la herida que queda en la voluntad de la persona que consume drogas. La persona consume drogas, se va y se confiesa, recupera la gracia y sin embargo ya probó el pecado. Ya hay una herida, ya hay una deformación en su voluntad. Ya su voluntad quedó inclinada desordenadamente. Ya su voluntad quedó debilitada hacia allá. El que probó el pecado de la carne ya quedó su voluntad inclinada hacia allá. El que hirió a la otra persona ya de alguna manera tiene que reparar ese daño que ha hecho. Y eso es importante porque nosotros además tenemos que comprender que una vez nos confesamos, una vez pedimos perdón a Dios, debemos aprender a hacer penitencia como lo hemos explicado ya en el tema del pecado. El pecado comporta, digamos, dos daños en la persona. Por una parte está la culpa que es absuelta en el sacramento de la reconciliación pero persiste algo que se llama la pena que es precisamente esa deformación que le hicimos a nuestra voluntad que se debe reparar acá o en el purgatorio o en el purgatorio. Si quieres saber más de esto te invito a que veas el tema del purgatorio en la consagración que lo vimos en las doce primeras lecciones. Pero entonces yo debo reparar el daño que se le hizo a mi voluntad. A ver, piensa lo siguiente. Digamos que esta es nuestra voluntad, ¿ok? Una vez nosotros pecamos nuestra voluntad se deforma, digamos que tiende hacia abajo y cuando nos vamos a confesar nos absuelven y ¿qué pasa con nuestra voluntad? ¿Vuelve a subir? No, nuestra voluntad sigue deformada, nuestra alma quedó limpia, pero nuestra voluntad sigue tendiente al suelo. Con mortificación y oración tenemos que volver a levantar nuestra voluntad para que vuelva a tender al cielo, a Dios, a lo alto, a lo elevado. Y esto es indispensable porque desafortunadamente el pecado engendra vicio, el pecado engendra vicio y ese vicio es necesario mortificarlo, fortaleciendo la voluntad y además entonces al hacer estos actos de mortificación y ahora vamos a decirles cuáles podemos hacer entonces estamos reparando el purgatorio que mereceríamos por las penas del pecado. Es indispensable también comprender que nosotros no solamente estamos sometidos a la presión de nuestra propia carnalidad sino a la presión de dos enemigos más del demonio y del mundo. Y entonces recuerdan cuando el Señor dijo cierto tipo de espíritus solo salen con ayuno y oración. El Señor nos está diciendo que para el combate contra Satanás es necesario también el ayuno, es necesaria también la mortificación. Por eso el Señor estuvo demostrándonos con su ejemplo 40 días, Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11 mostrándonos con su ejemplo como con la mortificación como con el ayuno se vence a Satanás se vence a Satanás porque Satanás llega y te encuentra fortalecido de alguna manera has debilitado tanto esas inclinaciones desordenadas dentro de ti a través del ayuno de la mortificación de los sacrificios que cuando viene el demonio a atacar se estrella contra una voluntad de hierro una voluntad fuerte una voluntad que no ha cedido ante la presión del demonio el mundo y la carne. Entonces atentos la mortificación no sirve para curar las heridas del pecado original la mortificación no sirve para reparar los daños de nuestros pecados actuales pero también debemos decir que la mortificación nos es indispensable porque nos asemeja a Cristo nos cristifica nos une a Cristo crucificado saben ustedes que la santificación consiste en un proceso de identificación de incorporación con Cristo es una especie de cristificación cristificación algún santo decía que santificar es igual a cristificar y decía cristificar es igual a sacrificar miren como como hacía este santo santificar igual a cristificar cristificar igual a sacrificar el camino hacia Cristo es un camino de sacrificio Wilson pero me estoy desanimando no a mí no me gusta eso del sacrificio claro es que nos han dicho que el sacrificio es una cosa horrible porque nunca nos han dejado de ver nunca nos han dejado ver nunca nos han mostrado los beneficios los frutos del sacrificio claro que todo sacrificio es un árbol de raíces amargas pero de frutos dulcísimos no somos masoquistas que nos estamos hiriendo y aporreándonos y digamos autolastimándonos autolacerándonos no 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 nadie goza con el dolor de ninguna manera sino que nos imponemos ciertas privaciones ciertas privaciones y soportamos ciertos sacrificios ciertas mortificaciones con paciencia con amor para identificarme con Cristo mire lo que dice San Juan de la Cruz respecto a esas espiritualidades que venden por ahí pare de sufrir no sufra más venga acá Cristo ya sufrió todo usted no tiene que sufrir nada mire lo que dice San Juan de la Cruz si en algún tiempo hermano mío le persuadiere alguno sea o no prelado doctrina de anchura y alivio o sea doctrina cómoda no le crea ni abrace aunque se la confirme con milagros sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas y desapego de todas las cosas y jamás si quiere llegar a poseer a Cristo le busque sin la cruz es lo que hacían los primeros cristianos es lo que hacían los primeros cristianos felices de unirse a Cristo padecer con Cristo para gloriarse con Cristo Romanos 8 del 17 al 18 ya que sufrimos con él con quién con Cristo para ser también glorificados con él sufrimos con él para ser glorificados con él porque estivo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros entonces claro que hay una mortificación pero lo que se sigue de la mortificación es la libertad interior es el fortalecimiento de la voluntad es poder hacer las cosas que requieren sacrificio con mucha mayor facilidad es poder perseverar en el bien es ser capaz de no traicionar a Cristo porque muchas almas quieren amar a Cristo y no lo quieren traicionar y sin embargo cuando aparece la tentación caen falta de mortificación una voluntad débil una voluntad que no se ejercitó en la virtud Wilson pareciera que nos está diciendo que el no caer en el pecado depende exclusivamente de nosotros de nuestra fuerza eso no sería una especie de pelagianismo el pelagianismo fue una herejía que decía que basta la voluntad del hombre para ser capaz de resistir no señores no señores todo es por gracia incluso mortificarnos es una gracia que debemos pedirle a Dios mortificarnos mortificarnos ni siquiera es un gran mérito nuestro no 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 uno le tiene que pedir al Señor dame la gracia de aprenderme a mortificar pero también tenemos que entender que el Señor dejó en nuestra naturaleza unos ciertos resortes psicológicos que precisamente necesitan ejercitarse necesitan ejercitarse digamos la voluntad es necesario ser ejercitada y por eso precisamente la virtud consiste en la repetición de actos buenos entonces no estamos diciendo que esto sea el camino único y exclusivo para evitar caer en tentación y en pecado no sabemos que es la gracia pero la gracia no anula nuestra naturaleza la ayuda de Dios trabaja sobre lo que hay de humano en nosotros sobre nuestra naturaleza santo Tomás de Aquino decía la gracia no anula la naturaleza la perfecciona la supone la engrandece toma lo que hay de bueno en nosotros y lo eleva pero entonces debe encontrar en nosotros una disposición digamos elaborada a base de mortificación y de sacrificio para que cuando venga la gracia nos eleve quien como Dios nadie como Dios tranquilos que ya vamos a una cuestión más práctica de cómo mortificarnos porque esto es un combate que todos tenemos que hacer todos tenemos que luchar el catecismo en el numeral 2015 nos dice el camino de la perfección pasa por la cruz no hay santidad sin renuncia y combate espiritual el progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas vamos a ver la vida espiritual tiene como dos grandes momentos un primer momento que se llama la vida ascética la ascesis significa como desprendimiento es un proceso a través del cual yo lucho precisamente contra esas inclinaciones desordenadas y de ahí se pasa a una segunda etapa que se llama la mística la palabra mística desafortunadamente ha sido tan mal utilizada que pareciera que hoy le digan a alguien místico como si le estuvieran ofendiendo pero la mística bien entendida es la plena realización del ser humano la plenitud del hombre se encuentra en la unión mística con Dios entonces la primera parte es deshacerme de mí mismo para unirme a Cristo la mística es ese proceso de unión con Dios esto es importante algunos autores lo llaman la vía purgativa la vía iluminativa y la vía unitiva esto se entiende un poco más desde la teología ascética y mística pero en pocas palabras lo que estamos diciendo es se requiere un proceso primero de deshacimiento un proceso de desprendimiento de mí mismo para poder unir con Dios lo dice nuevamente el Señor Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24 el que quiera venir en po' de mí primero nieguese a sí mismo y cargue su cruz ascética y sígame mística mística ¿quién como Dios? nadie como Dios entonces es importante entender que esto hace parte de la fe esto hace parte de la fe ahora bien ¿cómo mortificarnos entonces? ¿en qué consiste la mortificación? vamos a establecer dos principios generales primero debe ser una mortificación prudente y discreta prudente y discreta una mortificación que dañe la salud de la persona una mortificación que le cause daños irreparables al cuerpo es una mortificación que hoy no la entendemos como tal ¿no? por eso estamos hablando de prudente y discreta segundo en términos generales debemos hablar de que la mortificación debe llevarnos a renunciar a lo pecaminoso a no exponernos a lo peligroso y abstenernos de algunos placeres muy sabrosos vamos a ver que sean lícitos pero sabrosos renunciar a lo pecaminoso no exponernos a lo peligroso y abstenernos de algunos lícitos muy sabrosos vamos a entenderlo entonces de una manera del todo adecuada empecemos a hablar de los sentidos lo que tenemos que mortificar precisamente es los sentidos empecemos mortificándonos los sentidos pensemos en el tacto por ejemplo un placer un instinto un sentido perdón a través del cual muchas veces pecamos muchísimo entonces debemos evitar darle todo lo que nos piden cuidándonos principalmente de los malos deleites o sea todo deleite pecaminoso a través digamos del placer del tacto hay que desecharlo inmediatamente pero también se ha de renunciar a los deleites peligrosos para no exponerse al pecado y aún hemos de abstener de algunos placeres lícitos para asegurar el imperio de la voluntad sobre los sentidos entonces por ejemplo tengo mucho frío a ver hombre siempre que tengo mucho frío entonces yo me abrigo inmediatamente espérate hay una ley que se llama la ley de los cinco minutos que es bien bonita consiste en que cuando a mí de repente digamos mi instinto me pida algo lícito como por ejemplo tengo frío abrígate entonces en vez de abrigarme inmediatamente en la medida en que sea posible que no represente un riesgo espero cinco minutos no le digo a nadie yo no voy a decir voy a esperar cinco minutos la ley de los cinco minutos no espero cinco minutos y después me abrigo tengo sed voy a tomar algo ya espero cinco minutos antes de tomar tengo mucho calor me voy a quitar este abrigo voy a prender el aire acondicionado espero cinco minutos espero cinco minutos eso es una manera de mortificarse y no estamos hablando de cosas ilícitas quiero este dulce quiero este dulce espero cinco minutos antes de comérmelo o renuncio radicalmente a comer este dulce durante este momento no significa que el resto de la vida no voy a comer dulce pero en este momento no voy a comerme ese dulce por amor a Jesús y a María lo mismo pasa con los ojos hay que renunciar definitivamente a ver todo aquello que me hace pecar luego hay miradas digamos que no son en sí más pecaminosas aparece digamos algo que pueda generarme algún tipo de tentación la primera vez que lo veo pues no hay pecado porque yo no puedo andar con los ojos cerrados ni mirando hacia el piso todo el día pero cuando yo vuelvo a mirar ya es más posible que haya pecado entonces no voy a volver a mirar pero incluso evitando ver cosas digamos curiosas se han dado cuenta ustedes que van por la calle y hay un grupo de personas reunidas en torno a algo y lo primero que uno quiere es ir a ver qué pasó a ver a ver y uno se mete a ver qué fue lo que sucedió bueno renunciar a ese tipo de cosas renunciar a curiosidades es una manera de mortificar la vista por ejemplo el tema de el oído nosotros queremos escucharlo todo saberlo todo oírlo todo queremos participar de todo entonces sabemos que es pecado por ejemplo querer saber cosas que no me corresponde saber querer que me revelen secretos profesionales entonces obviamente eso lo desecho pero acá estamos hablando incluso de renunciar a ese tipo de curiosidades de saberlo todo están hablando de algo ¿de qué hablan? ¿de quién hablan? cuénteme hombre no mortifica tu sentido del oído y más bien dedícate a escuchar la palabra de Dios para que purifique ese sentido del oído el olfato el olfato es un sentido difícil de mortificar porque cuando huele uno algo algún olor desagradable a uno le repugna inmediatamente lo quiere rechazar y rehúye pues ¿por qué no esperar un poquito ante un olor desagradable y ofrecerlo por amor a Dios? atentos todas estas mortificaciones tienen sentido no solamente porque fortalecen la voluntad sino que tienen sentido cuando se ofrecen a Dios uno dice dentro de sí así de sencillo señor te ofrezco este pequeño sacrificio por amor a ti y por la salvación de las almas en reparación de mis pecados por lo que quieras ofrecerlo pero lo uno del todo a ti en este momento señor esto es absolutamente indispensable para que la mortificación tenga un valor sobrenatural el sentido del gusto es uno de los sentidos que más debemos mortificar porque es un sentido al que le damos todo ¿no? o sea entonces tengo sed venga tengo hambre venga quiero esto venga quiero un cafecito quiero y nosotros le ponemos a todo diminutivo ¿no? un tintico un cafecito un vinito una croquetita todo diminutivo como para no sentirnos mal cuando en realidad en ocasiones somos tremendamente tremendamente glotones glotones y recuerda que los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne el que no ha sabido mortificarse en la comida difícilmente será fuerte al momento de tentaciones de lujuria digamos que la la lujuria tiene como antesala la gula decía santo cura de Ars que una persona golosa y se vuelve tan lenta tan gorda a nivel espiritual que la lujuria le alcanza la lujuria le alcanza ¿qué pasa con comer mucha golosina? que engorda tu cuerpo y adelgaza tu alma engorda tu cuerpo y adelgaza tu voluntad entonces tenemos que moderarnos en el momento de comer las cosas otra vez ley de los 5 minutos se la recomiendo funciona maravillosamente y no tienes que estar diciéndole a nadie es una ley digamos espiritual maravillosa que ayuda mucho en las mortificaciones de lo sencillo de lo pequeño de lo cotidiano ahora bien hay una manera privilegiada ya para ir concluyendo de mortificar el sentido del gusto y de mortificarnos en términos generales se llama el ayuno y el ayuno es una manera impresionante y necesaria de mortificarnos ¿qué es el ayuno? básicamente el ayuno es abstenerse abstenerse de alimento durante un tiempo determinado por motivos religiosos atento por motivos espirituales ayuno sin oración no es ayuno es dieta es dieta cuando hablamos de ayuno nos referimos a voy a dejar de comer esto durante un tiempo por amor a Dios no tenemos mucho tiempo para hablar del ayuno les vamos a dejar unos links donde pueden investigar más del tema del ayuno básicamente les decimos que trae frutos sobrenaturales al alma y es indispensable para fortalecerse en este camino espiritual para reparar pecados para luchar contra los vicios es absolutamente maravilloso el bien que el ayuno hace al alma ¿cómo se hace el ayuno? es muy sencillo se inicia idealmente el día viernes es un día donde nos unimos nosotros a la pasión de Cristo se inicia con una oración ofreciendo el ayuno por alguna intención determinada y después puede empezar uno con un ayuno sencillo de una comida al día entonces en vez de comer ese desayuno ese almuerzo o esa cena voy a comer pan y agua en ese momento entonces desde que me levanto desayuno pan y agua y no como nada más hasta la hora del almuerzo entonces ya hice un ayuno digamos de una comida o desayuno normal y no almuerzo sino hasta la cena pan y agua un poco de pan y un poco de agua bueno agua la que quieras pan moderadamente y esto para qué sirve para muchas cosas sirve para vencer tentaciones de lujuria sirve para solidarizarnos con el hambre de los necesitados además porque cuando uno hace un ayuno de estos entonces debe metérsele también ahí el sentido de la caridad entonces a ver yo me abstengo de comer algo pero voy a hacer una caridad con el prójimo sirve para tener hambre de Cristo por eso es ideal ese día ir a la eucaristía para alimentarme de Cristo sirve para entender la fragilidad humana cómo me creí eso de fuerte cuando he dejado de comer una comidita me siento tan débil y tan frágil que no soy capaz solito de resistir entonces me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho por mí cuánto me ha alimentado el Señor gracias por tu alimento el ayuno es maravilloso y al terminar el día al terminar el ayuno cuando vuelve uno a comer uno da gracias a Dios por la bendición de lo que ha recibido gracias por ese alimento del que no soy digno que es un regalo que tú me das también hay que decir que hay digamos un ayuno obligatorio que nos pide la iglesia dos veces en el año el miércoles de ceniza y el viernes santo debemos ayunar las personas mayores de 18 años y menores de 59 años es un ayuno que debemos hacer y todos los miércoles y todos los viernes de cuaresma hay que abstenerse de carne es también una mortificación que hacemos todos entonces es muy fácil a veces ni siquiera tienes que buscar mortificaciones inventadas extrañas puede ser un misterio de rodillas un misterio del rosario de rodillas puede ser ofrecer la incomodidad de ese zapato que te talla un poco puede ser dejar de quejarte de tantas cosas nos quejamos todo el día el señor está más acostumbrado a recibir quejabanzas que alabanzas todo el día nos quejamos por todo mortifiquemos nuestra lengua no quejándonos todo lo que suframos quedémonos calladitos que calor que frío que hambre que sueño que dolor de cabeza mortifiquémonos a veces ni siquiera tienes que imponerte cosas las mortificaciones cotidianas los esfuerzos naturales de la vida ofrecidos por amor a Dios ya son mortificaciones muy valiosas vamos a decirle al señor que en esta batalla le tenemos a él y que si se levanta contra nosotros una guerra venceremos porque hemos mortificado nuestra carnalidad para resistir y porque le tenemos a él confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré soldado tienes que luchar te tienes que preparar para el combate es un combate que todos tenemos y con Cristo venceremos pero necesitamos también hacer nuestra parte dilo confianza yo tendré confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré una vez más una vez más confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré el fruto de la mortificación del ayuno es tan grande tan maravilloso la libertad interior que genera la alegría el gozo la mayordomía sobre sí mismo es extraordinario y cuánto nos falta a todos nos falta mucho mortificarnos pero hoy vamos a empezarlo la práctica de esta lección es muy sencilla el día de mañana o si no puede el mañana algún otro día de esta semana ojalá mañana para que no se te pase vas a ayunar a pan y agua una comida pero como lo dijimos vas a ofrecer este ayuno por alguna intención y durante el tiempo en que estás ayunando vas orando vas entregándole al Señor y entonces vas a hacer una pequeña obra de caridad digamos proporcionar a lo que valdría esa comida o más tratemos de ser lo más generosos posibles con alguna persona necesitada bien así de sencilla es la práctica nos vemos en la próxima lección que la gracia de Dios sea con ustedes bendiciones